La semana anterior se dio un caso de intoxicación de siete personas en el Hospital Manuel Ignacio Monteros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de Loja. Los afectados son parte del personal que labora en la entidad. David Zúñiga, director médico de esta casa de salud, explicó que, como parte de un proceso de limpieza, se utilizó un fungicida en cantidades incorrectas y esto provocó una reacción adversa en siete funcionarios. En el cuarto piso, en una cocina que es de despacho, durante la noche se realizó esta desinfección con un fungicida. El tema de la dilución del mismo no fue en la forma adecuada. provocó que el día siguiente, cuando se aperturó para poder limpiar esta área y quitar este químico, exista un acúmulo de este toxicológico y provocó ciertas afectaciones sobre el personal que estuvo ahí. Los afectados fueron un médico, dos enfermeras, dos auxiliares de cocina y dos auxiliares de mantenimiento. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.